Todos intentaron, si no puede la suegra le voy a mirar como hirve esa gallina hay tres gallinas aquí adentro vamos a ver que va señores como estan? yo soy Joran Franco y yo soy la suegra Ergona y los hombres del salvador vale 503 al 100 bueno gente hoy andamos aquí miren en un convivio aquí está también el conejito el conejito hoy andamos aquí miren la suegra me hizo una llamada ayer y me dijo Joran vengase a las 8 me dijo porque nos vamos a ir a echar un convivio venimos a las 11 pero pregúntele Joran a las 8 y media Joran ya viene estoy dormido, me dormí ahorita como toda hora salvadoreña decimos a las 8 y venimos a las 11 así que me llamó y me dijo que vamos a ir a echar un convivio me dijo con El Salvador Mayby 503 allí va a estar el canal de ellos en la descripción gente para que se vayan a apoyar y a suscribir están subiendo contenido todos los días y un contenido bien excelente así que allí saludos allí a los suscriptores del Joran 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 así que dios los bendiga allí siempre yo quiero ir a nuestro canal y nos apoyen también así como los vayan a echarse si vayan gente vayan a apoyar vayan a echarse el vacil allí por la página de nosotros El Salvador Mayby 503 vayamos a apoyarnos allí va a estar quedando y aquí les vamos a estar grabando todo el convivio vamos a hacer una gallina gallina asada sopa de gallina pero no traemos ni fósforos ni ajos ni sal no no se ponen algo así que gente aquí les vamos a seguir grabando sigan viendo sigan viendo miren gente traemos unas ciguitas porque como ayer llovió estuvo como lloviendo entonces está mojado no nos podemos sentar en el suelo y nos vamos a enrolar todo miren este es una una cancha que la están remodelando ve han removido toda la tierra y todavía les falta esta parte nace un montecito bien bonito pero ve se ha hecho una gran laguna aquí ve por la lluvia como les digo ayer estuvo lloviendo se hizo gran laguna ve aquí a estar hondo se puede hasta bañar uno ve aqui nos podemos bañar aquí bien chivos de pronto ahí ponemos ay yo me voy a caer jajaja yo me voy a caer por ir grabando de pronto ahí nos metemos gente nos metemos de esta piedra para allá de pique jaja de pique Apenas rompemos la cabeza. Mucho, mucho más tarde. Miren gente, somos tan buenos en encender... Bueno, yo no he intentado encender el fuego. Todos intentaron, ya volvieron. Todos intentaron, si no puede la suegra, le voy a dar yo, a ver qué tal. Yo no soy bueno encendiendo el fuego. Necesito gas para encender el fuego o gasolina. Espera, espera que no traga el fósforo. Sí, es que está haciendo un norte y nos apaga el fósforo. Bueno, se nos apaga. Igual, como ha llovido, está algo húmedo. Ahí la chivirica. 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 No, me voy a trabar un bichote. Miren con que rompamos. Pero no pueden comer. La bichota. Oye, a poco de manzalador. Ando emocionado, como el huele. Sí, güey. Qué emocionada. Es que todo es demasiado. Se siente, miren, una nueva experiencia. Sí, güey. Sí, güey. O cuando ves, digamos, allí va la persona y vos decís. Chica. En vídeo. En vídeo. Una persona famosa. Sí, sí se siente. Y es bonita. Se siente extremo. Sí, es bien bonita. Bien bonita. Bien bonita. Unas grandes nalgotas. Unas grandes nalgotas. No, no, no. Me veo bonita. Y soy bonita. ¿Cómo? 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 Me veo bonita en vídeo y en personas soy más. No. Ah, sí, sí. No, pero galana es otro. Quince minutos más tarde. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya que la vi, venga, le voy a dar preguntas. No, ya quisiera. Venga, le voy a dar preguntas. ¿Cómo estás, Primo? ¿Subiste, Kevin? Subiste. No, 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 no. La Prima. La Prima. ¡Criento! 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 Ya le brincaba. Kevin, frenalo. Dale, para allá. Dale, para allá. Miren, para arriba, arriba. Miren Kevin arriba del perro. Ay, Kevin. Subió Kevin en su ojo también. Dale, dale, dale. Arriba, arriba. No mucho, no mucho Kevin. A mí me da miedo. Julio. Me hizo el sueño en realidad Kevin. ¿Cómo estás haciendo? Yo nunca me he montado un caballo. Yo sí, me tiro por la cola porque tengo miedo. Así ve, con los pies. ¡Criento! Tocando, toma, toma. Tocando, toma. A lo mejor, vamos a ver. ¡Criento, cuídate! Mirad, mirad. Mirad, mirad, mirad. Miren las vaquitas, mirad. Ahí las trae ya su peperito. Y nosotros las estamos invadiendo. El terreno de la pared. Allá va Kevin. ¡Criento, Kevin! Le aprendió el movimiento rapidito. Mira ahora. Sí. Y si se subieron ustedes, me dejo yo. Es que yo sé que son los caballos racioneros. No. Yo le tengo miedo. Traetelo. Vení. Me voy a subir. Sí, me voy a subir, pero donde no hayan piedras para ver si me caigo. Me voy a subir. Ahí tienes, ahí tienes. Vuelan duro. Ahí tienes. Mira, cuando lo vas a doblar. Vaya, ahí tienes. Vaya, ahí tienes. Kevin, ven. Kevin. Ahí está este. Tengo tu mismo foto. Ven, pues. El chajonito de la foto así. Ey, venga a agarrarlo. Dale, que lo tengo. Alguien lo tiene él. Denle. ¿Está grabando? Sí. Gente, nunca me he montado un caballo. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, ya. Hasta allá, hermano. Llévalo. Esperate. Esperate. Vaya. No, esperate, esperate. Esperate, Kevin. Esperate. ¿Cómo le hago para que yo me salga? Dale. Despacito. Hombre. Con los pies, pégale despacito. Camina. Mira. Dale. 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 ¿Quién me está haciendo chiste? Ahí hay algo. Demuéstrale. No quiere caminar. Camina. Guíñale aquí arriba. Así. Pégale, pégale, así. Se va de caballo. Es que yo nunca venía a subir. Imagínense aquellos grandes caballos. Porque ahí no te arrasan. Me quiero bajar. Ahí viene la Jenny a montarse. Yo. Me quiero bajar. Ya me dio miedo. Kevin. No, hombre. Me dio miedo. Ya me dio miedo cómo me bajo. Dale, dale. Ahí está. Vamos a ver. 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 Hay balas. Qué bonitos los caballos. A mí me gustan los caballos. Igual que Kevin. Es el sueño de Kevin. Tener un caballo. Vamos a tener ganado. Voy a montar los caballos antes. En un futuro. Ahorita se va a subir la Jenny. Miren gente. Vamos a ver. Aquí le vas a dar el ancho. Así como me voy a montar. Yo. Aquí le voy a dejar el ancho. Aquí ve. Aquí ve. Ya se ve la vergüenza. ¿Te fijaste? No. Ahora en este día le he perdido el miedo a los caballos. A mí me gustaban, pero les tenía miedo. Guía la cara de asustado. Con cuidado. No le delinchas ahí. Ahí. Para arriba. Dale culata Kevin. Oye. Dale culata ya. Kevin. Está floja. Agarrando y aquí te digo. Y aquí. El culo de él. Eso. Y ahora. No me acabe. No me acabe. No me acabe. Jenny voltea a ver para acá. Agárselo. Kevin ayúdame. Agárselo tantito. Mi miedo. Tengo miedo. A floja los deditos. Vamos los deditos. Jenny. Vengan de aquí. En las bajas. En las bajas. ¿Qué? Hacemos ahí. No. No. Para allá llevámelos. Vamos. Kevin. Esperate. No. No. Don Julio no me acabe. Ahí no me acabe. No me acabe. Jenny. Me acabe. No 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 me acabe. Jala de lazo. Vamos. Vamos. Vamos hijo. Vamos hijo. No. 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 Sostrate con la tierra de aquí. No. Para allá. No me acabe. No me acabe. Allá me acabe. Arrente. En elamedio. Ay. Si. Y si, y si es real. Le jala la pitpa. Sí. Nolo. Nolo. Corre Kevin. Hay quién bajé la siguiente a montarse. stressed. No diboja. Ay, ¿a dónde ha remarks mij tyr? Hay quién bajo io, am� bemфírimos. y yo lo tomo, páramelo ahí voy voy no, no, no ahí está, miren que bonito este caballo gente me subí pero me tembró es que chivo esto de otro lado, Julio por si me hacía las patas bueno ya lo ocultas, gracias Julio le agradecemos muchísimo ahí nos vemos, va para que le vean Láctima que nos cuesta, no te has dando un sopito ahí. Ana por aquí. No van a andar por aquí. No, me voy a venir como la gente. Mira, está en el gato. Aquí están las verduras. Ya la están picando. A la sopa porque cuando una sopa lleva Loroco es lo mejor que hay en el mundo. También de estas. Eso es que? Se me olvida el nombre. Son como Mutas. Pero no son Mutas. son de la flor de isote, son de la flor de isote, de la flor de isote sale esto los chufes son otros? no, estos son de la flor de isote, vienen estas cosas como se llaman? se llaman, a mi me olvido el nombre, yo les sé el nombre, piñal se llaman no bueno pues la cosa es que aquí están las verduras y aquí están hirviendo ya las gallinas miren como hirve esa gallina, hay tres gallinas aquí adentro, ya van a estar si esto va a quedar esto va a quedar riquísimo, tienen huevos? a kevin le gustan los huevos, esto es la gallina yo voy a asar las gallinas no prometan los huevos bien yo la voy a asar yo voy a asar las gallinas no la vas a asar no la vas a asar no la vas a asar yo la voy a asar no la vas a asar gente bueno yo voy a ayudar pues vaya yo voy a ayudar pues vaya yo me voy a esconder las gallinas no la vas a asar gente que rica mira la sopa, saquenme por favor saquenme la sopa allá mi cuello cuando esta en la gallina me da gente pero para que no la saquen no vaya gente aquí esta la sopa aquí esta en la gallina ya miren ya la estoy asando dicen que no miren aquí estoy asando ya casi van a estar dale tortillas a el kevin dale limón corten ahorita denle envuelta corten ahorita corten mami ay mira y corto de verdad mira como si corten mami si le dijo ella me dijo no me dice si ella me dijo si me dijo corten mami yo le dije que por algo vos miren vence ya están corten yo estaba yo estaba bromeando vamos a ver si ya las estrasa ¿le vuelto a la gallina papá? vaya pero no miren a esto le teníamos que pasar un se va a calentar en un lado vaya eso vaya ahora siguen grabando esa parte de la corta vaya gente ya le di vuelta vaya gente ya le di vuelta a la gallina ya estaba quemando casi sí claro tramposo ya estaba quemando ya le di vuelta ahorita se está pasando no aquí es lo que teníamos que hacer esta gallina es buscar un como se llama un pedazo de palo y traspasarse la sirve vaya le di vuelta a mi gente en otro corte que le digo y aquí estoy grabando que yo les estoy dando beso no pero allí le va a cortar a eso usted para que para decir en el video que yo le he dado vueltas ay se quemó yo ya estoy sudando miren esto de estar asando gallinas cuesta ya estoy sudando cuesta y aquí está ya la jenny ya sabe cómo me tiene que sacar comida a mí como ya sabe usted no sabe yo vaya kevin uy esa es la mía pues si no déle no como se llama eso zanahoria zanahoria no 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 zanahoria no me gusta tiene que comer de todo aquí se va a hacer igual que nosotros todo terreno no 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 si si dale dale siga siga las patas son de las patas son de la sonia de la niña sonia vaya este la sopa vengan ahí está caliente mamá la gallina quemándose es que este asador que tenemos hombre es que color chocolate dan más ganas de comer gallina bueno gente ahorita ahorita voy a voy a asar la gallina y después le creo ya cuando las haya terminado de asar bueno ahorita la pasará jajaja 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 vaya gente que estamos comiendo ya como buenos salvadoreños miren en el monte vean Kevin ya terminó, Kevin fue el primero en terminar Kevin como eres el primero en terminar te toca servir la soda jajaja 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 así que miren ahí están miren que las niñas están bien cómodas miren parto yo voy a poner un poco jajaja hay dos vacas jajaja comá pues Iván coma come Iván y a él y a Pechuga también Iván válas tómame sopa primero con la cucharita que le han dado que le han dado jajajaja jajajaja jajaja jaja jajaja jajaja ya nos vamos porque el agua nos sacó corriendo pero miren gente yo voy bien llena y llevo la reserva porque querían dejar esta sopa ahí no señores no se pueden perder llevo también reserva reserva ya vamos aquí tuvo riquísima la sopa, llevo una gran panzota llena de comida también yo me harté cuatro tortillas a mi esta sueño me amó no pero ustedes la tuve, la suya es cierre de café son bromas gente recuerden pasar por el canal de El Salvador Maybes 503 ahí va a estar en la descripción el canal para que lo vayan a apoyar y vayan a ver su contenido y también por el canal de la suegrita la suegrita figurito figurito dice bueno gente así que hasta aquí el video de ahora si les gustó el video denle like no olviden suscribirse y nos vemos hasta un próximo video dios los bendiga no 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 no